¡Ay, sí! Y de regreso con el show perfecto, señores. Ya habíamos dicho el día de ayer que somos el programa Soberano. Sí. No porque Manolo se llevó el Soberano junto a Politiqueando. Bueno, no solo por eso, sino porque hemos tenido invitados muy especiales, invitados perfectos. Y hoy no es la diferencia, queremos recibir con muchísimo cariño a uno que lo tenemos en nuestro corazón y con esa nominación lo tenemos colgado del alma. Él es Noel Ventura, ganadora, premio soberano de este año. ¡Bienvenido, Noel! ¡El Comediante del Año! Tremendo actor, tremendo humorista, tremendo ser humano, un muchachito bueno que no usa vicio, ni bebe ni nada. ¡No! 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 No te ha de lado. No bebo, no. Tú no sabes, papela. Yo sé. Yo siento que tú me estás escribiendo. Sí, exacto. Mira cómo le doy la palda a este. Jochi me dijo que el Comediante de verdad bebe. ¡Ay! Te falta, te falta. Y esas son las recomendaciones del duro. Oye, me hablaron del kit de cooking y yo, ¡Bueh! ¡Bueh! Yo veo que la trayectoria mía me llega a 15 años. Pero tú nada, nada de eso. No, yo no tomo alcohol, no. ¡Ander, DH! ¿Y de dónde es que te llega la inspiración entonces? Ay, mi amor, de la falta de alcohol. Si yo bebiera, cuando yo me pongo tonto. Se ama yema, se ama yema. Gracias por la invitación. Felices de tenerte aquí, Noel. Mi hermano. Esta es la nominación número qué de Noel Ventura. La tercera. Es la vencida. Y primer premio. Sí. ¿Qué tal te sentiste cuando escuchaste tu nombre ahí? Bueno, en primer lugar fue diferido. Y fue algo como que yo estaba sentado en las gradas y entonces una chica de producción me llamó. Te topó. Me hizo seña, sí. Y yo pensé que era otra muchacha que estaba al lado de Irina Peguero. Y dice, no, es a ti. Y yo, dígame. Y dije, mira, vamos a grabar algo. Te voy a entregar esta tuya y tú te vas a poner contento que fuiste tú el ganador de tu categoría. Y yo me quedé así. ¿Qué? Y todos los invitados quedaban como que, ¿qué? Era un acacio. Había un señor sentado en la primera fila, lo movieron, me sentaron a mí. Y él la estaba esperando así, parado en la escalera. Me dieron la estatuilla, yo hice la mímica. Puse a la gente de Atracher ya y lo último que se vio en la televisión fue cuando yo hice que... Cuando ya terminé de actuar fue que lo único que se vio en la televisión. Todo el show que hicimos no se vio. ¿Pero no se vio cuando devolviste la estatuilla? ¿No se vio? No, eso no se vio. Eso se ve feo. ¿Cómo ahí va? Entonces después ella me dijo, que después tú vas a Largabelo y busca la tuya, que es de utilería, por decirlo así. Mira, tú sabes que dentro de esa nominación, había un grupo de gente que yo me imagino que tú también eres cercano a ellos y teníamos el corazón dividido contigo y con, ese era mi caso, con Anderson Espinosa, Anderson Humor. ¿Qué para ti qué fue? La abriga que le sabe el apellido eres tú. Para mí el apellido era Humor. Él es del Humor de Carrellegua. Humor Día. Mira, ¿qué tal el estar nominado en esta categoría junto a grandes del Humor también? Mira, eso me hace sentir muy orgulloso de mí mismo al mismo tiempo. Mira, aunque parezca cliché, yo siempre fui el payaso del curso y yo siempre dije, yo quiero ser comediante porque mi referente era Fausto Mata. Cuando yo era niño, Fausto estaba en el auge del mesero, del mozo. Sí, sí, sí. Y ahí, Fausto. Tú sí te afaustó viejo. Entonces, yo cuando veía a Fausto, yo iba en la escuela con un cuaderno y hacía la bandeja. Y yo hacía toda la banda, la cosa era Pantera Rosa. Y a partir de ahí, yo empiezo a cogerle amor a la comedia porque los viernes nos arrancábamos en el curso, empezábamos a hacer chistes, yo imitar a los profesores y por ahí me voy. Entonces ya, yo tenía un referente que era Fausto Mata. Entonces ya cuando yo estudio teatro, ya yo no me enfoco tanto como en, quiero ser comediante, sino actor. Entonces ya yo empiezo a tener las herramientas de teatro que obviamente con eso te ayuda a construir el humor porque la gente entiende que el humor es como que saltamos con un chiti de repente, sino que todo eso está registrado y tú sabes por qué se hace así para que funcione de esta forma. Claro. Entonces ya estar al lado, nominado con Raymond y Miguel, que ellos mismos me han expresado mucho el cariño y aprecio. Miguel me dijo a mí una vez que yo te tengo una envidia porque ese personaje era pasante y me hubiese gustado hacerlo yo. Sí, porque a él le encanta ser de mujer. Siempre de mujer el que se viste. Puede pasar algo en el mundo si Raymond se viste de mujer. Tienes una vaina real. ¿Qué pasó? Un Mozart pasa. Y esto me lo dijo a mí Matayuvia que lo dijera. Responsablemente. Si Raymond se viste de mujer, Monsalapara se pega. Ay, no. Ay, no. Hay un comentario que le llama Matayuvia. Oye, Matayuvia es terrible. Oye lo que me hizo decir. Sigue agregándole al odio que ya me tiene Dalisa. Ay, Dios. ¿Cómo? Sigue añadiendo. Tampoco ella quiere saber de ti. Ah, pero mira, me dijeron que Piqué vino aquí al país una vez y casi confunde a Miguel con el traje de Shakira y casi se equivocan. Pero está nominado con ellos. Me hace sentir muy bien porque yo entiendo que el trayecto que yo estoy tomando va por un buen camino. Claro. Tú sientes, ya te has comprobado eso. De verdad que sí, Noel. Ya tú ganaste en esa categoría que es sumamente importante y más para un país como República Dominicana. Noel Ventura. Los cambios son buenísimos en muchos aspectos porque te hacen crecer, renovarte. Ganar esa estatuilla significa mucho porque tú vas a subir los precios y también hay unos cambios en el programa de televisión que elaboras actualmente. Tú, Nay, por la noche, cambia de canal. Sí. Las presentadoras renuncian. Sí, los popis se fueron. Exacto. Quedaron los guaguaguas. Sí. Dijo Isadora que no eran significativos esos cambios. No, tampoco eso. Tampoco eso. A te le gusta meterse en público. Sí, sí. Que eran masivos pero no significativos. Después va a afogar a decir que hazlo que tú quieras. Sí, sí, sí. Haz lo que tú quieras. Los demás humoristas que están ahí en ese programa renunciaron ayer que hablé hoy con Miguel Alcántara y me dijo que inicia el 1 de abril la nueva temporada y que aún no se definen cuáles serán las presentadoras. Porque lo desmantelaron entero. ¿Cuál es tu posición? ¿Qué harás? Eso parece fue el Ministerio Público ese tirón. Sí, desmantelan eso ahí. ¿Cómo fue el ambiente? Aparte que te fuiste o tú te quedas? Primero. Lo primero es que yo te... Por ella, repóndele a ella. Te fuiste o te quedas. Lo primero es que yo estoy pensándolo todavía. Miguel Alcántara se ha acercado a mí y me ha dicho mira, yo quiero que... ojalá que tú puedas continuar. Pero hay un tema. Yo le dije a él mira Miguel a diferencia de Divertido con Hochi yo fui un anexo a Divertido y ese programa tenía 17 años. Con Tonight pasa de que yo vine a hacer el programa. Entonces eso es como prácticamente que todos los miembros de tu familia se muden y tú te quedes en la casa solo viviendo ahí. Como el perro realengo que llega después. Exacto. Pero no... Lo han perdido pero él encuentra la gente. Pero los de Alendos que vienen no son perros reales. No, no. No, para qué caras eso. No, no, no. Este después que gana el soberano le dice el perro reales. Y te maravillé. Oye, te dicen oye ese realengo porque tú estés acá. Hombre que inició con Hochi. Y lo dice la gente que da en la mesa que es pero tú te crees. Pero nada. Y yo le dije a Miguel dame tiempo para pensar. Él me dijo cualquiera que sea tu decisión la amistad sigue. No creía que porque yo estoy ahora como director y si tú me dices que no, que no, pues este muchacho ya. No, él me dijo cualquiera que sea tu decisión. Obviamente yo tengo un hijo de cuatro gomas que nació en enero y yo dije un éxito tonight. Es un pebecito. Un éxito. Y una vez nos dijeron de que miren puede ser que venga a cambio. Y yo de una vez tenía el número del dealer en Q. oye, pero yo estoy todavía evaluando porque hay un tema. Ahora porque ya he entendido que es un carro. Y que hay un carro. ella tiene un oído que es indiferido. Sí. No la ha llegado todavía. Mami, ponte de este lado. Ella tiene un oído que oye indiferido. y dice, oh, wow, ah, pero ya la gente va por el ascensor. ¡Bájale un carro! Ella se sienta de este lado. ¡Yo lo que quiero un carro! Se sienta de este lado reacciona a preguntas que no se han hecho. Sí, sí. Pero son mejores los chistes que no le hable. Porque uno se ríe a dos veces. Ah, eso sí. Entonces, yo estoy ahora mismo como analizando la situación para ver qué decisiones yo tomo porque ya con esto de ganar el soberano y de repente renunciar por decirlo así, ya eso me presenta una baja porque Tunae me estaba dando una proyección importante porque ya la gente no solamente decía a la pasante. La gente dice, ah, mira, ahora tú estás haciendo a Johnny Vázquez. Ahora tú vas a hacer no ser a Luz. Entonces, personajes que ya yo tengo más de cinco años haciéndolo fueron al programa y empezaron a tener proyección televisiva. Claro. Personajes que ya existían. Entonces, eso fue algo de lo que me funcionó en Tunae de que no fue algo que yo fui a... Vamos a ver si se pega este personaje. Pero ¿cómo... Ya estaba comprobado? ¿Cuál fue... ¿Cómo fue que tú te enteraste? ¿Cómo fue el ambiente? ¿Llegaste? ¿Te... No, nosotros... ¿Cómo es? ¿Te hicieron una reunión? ¿Cómo fue? Nosotros, según yo tengo entendido, hicimos un último, programa sin darnos cuenta. ¿Pero cómo así? No, o sea, nosotros hicimos... Porque Daniel Colón era el productor y Daniel sabía ya que él puso su carta de renuncia. Él lo dijo y esa cosa. Entonces, Daniel dijo, si yo le digo eso antes de empezar el programa, todos los sketches de humor van a bajar. Van a bajar. Entonces, cuando hicimos ese... ¿Qué tal? ¿Cómo se hizo? Y ese día, yo hice unos personajes que se llaman Los Sin. Eso lo hizo Orlando, que son unos detectivos que se tiran y empiezan a indagar. Yo me acuerdo lo que ese día sin yo saber nada. Dije, ¿y el éxito del programa? Tanto que lo criticaban y ahora que se lo que. Ay. tenemos una reunión, cuando vamos a la oficina, dice Daniel, este es el último programa de Tonight bajo el equipo de René. El programa sigue, ya Miguel va a buscar un equipo nuevo y todo eso. pero obviamente ahí empezó a desencadenarse un tema emocional de que si tú te vas, yo me voy, si tú te vas, yo me voy, si tú te vas, yo me voy. Claro. Pero Nayonis, Nayonis, que estuvo ahí en la reunión, nos dijo, si ustedes tienen que quedarse, quédense. Nayonis renunció ahí mismo. No, ella no había renunciado. No, pero digo yo, en el momento que le dicen, este es el último programa. Sí quedó claro que estaban todavía en reuniones para determinar cuál es la situación final. Sí. Entonces, ellos sí nos dejaron claro, no toquen ese tema hasta después del Soberano, porque entonces en el Soberano lo van a acaparar a ustedes, a los soles, y la tensión del Soberano se va a caer. Y mira cómo fue, inmediatamente pasó el Soberano, sale esta bomba y ya el Soberano no suena por el pleito de tu Nayonis. Estaba en la reunión este, Caroline Aquino. No, no estuvo en el momento. Ella está en película. Exacto, ella no, ella no estaba en el programa. Ella no, ella había terminado de grabar. Y cómo tú te enteras, de la renuncia de ella tú te enteras cómo, por los medios. Por los medios. Y la renuncia de Nayonis también. También, de que, ah, renunciaron, pero sí estábamos en expectativa de qué va a pasar. Porque obviamente Miguel me expresó en un momento, el programa sigue normal con las chicas, con las mismas chicas. Todo depende de su decisión. Porque la intención era moverse de canal, no de talento. Lo que pasa es que cuando, es como el lengua, el yenga, cuando tú quitas la pieza se cae en toda. Tú entiendes que el ego influyó en que no quisieran quedarse cuando mueven, o sea, cuando se mueven de canal. Yo no creo que sea un tema de ego. Yo creo que eso da un mensaje erróneo. Yo le veo dos vertientes. La primera vertiente, el programa está bueno que yo necesito que ustedes me lleven ese público a Telecentro. La segunda vertiente, el programa está malo y yo necesito sacarlo de Telemicro. Entonces, puede ser que ellas hayan tomado la segunda opción, de que al moverla para Telecentro entiendan que no, que ese programa no está para ahí. Para ser el estelar de Telemicro. Entonces, eso deja un mensaje incorrecto o preocupante, sobre todo cuando no se ha llegado un año de programa. Entonces, yo no entiendo que sea un tema de ego porque ellas no dejaron claro la situación de nosotros. Ellas dijeron, Nayoni, porque fue la que estaba en la reunión, sigan ustedes. Si tienen que seguir, sigan. Porque en caso de que nosotras tomemos una decisión, somos nosotras. Pero, siento que con eso queda muy claro que ella renunció al instante. O puede ser que tenía la idea. O lo sabía. Ella puede ser que tenía su idea. No se lo dijeron a ustedes los comediantes para que no le bajaran, pero que ella quizás ya lo sabía. Claro, porque el planteamiento de ella seguía en que en la última reunión se va a definir. Yo espero que no se cambie. Entonces, para un poco ambientar a nosotros y a la audiencia, eso deja entender que el programa va a salir, sale del aire temporalmente para ser relanzado porque estaba ahí un equipo de René. Un equipo de René se cumple el mes, le pagan, sale el equipo de René, el equipo de producción y entonces ahora los que quieran estar y los que a ellos les parezcan interesantes estarán. Sin embargo, los noven pop y renunciaron. Se fue. Pero es porque Fernando se fue. Y como Fernando es su manager, ellos no se ven fuera de Fernando siendo manejados. Ah, porque Fernando tenía dos puestos. Allá era el manager de ellos, el representante de ellos y también libretista. Ok. Entonces, como Fernando tenía, es lo que lo comunicó ayer en la fórmula, él tenía tiempo por renunciar porque él tenía, él tiene muchos compromisos y ahora va a ser papá. Entonces, como que está arrollado. Sí, Fernando. Coge tiempo, si es papá. Sí, yo sé lo que es eso. Yo pensé que Fernando andaba con balasalba, oye. No, muchachos. No, yo soy yo, soy Estevia. Estevia. Es dulce, pero no es gordo. Pero no, Fernando. Pero los muchachos decidieron irse porque se iba. Bobadilla todavía tiene la intención, yo entiendo que tiene la intención de seguir en el programa porque Bobadilla no ha dicho nada. Él y yo somos los únicos que no hemos dicho y lo de la banda todavía no se sabe porque hay gente que dice que sí estarán y otros que dicen que ellos no van a estar. Pero de que la banda le salía muy costoso también tenerla ahí. Tengo entendido que en el presupuesto era una de las cosas que más valía. A mí me dijeron que le dieron banda a la banda. No, la banda de la banda. ¿Qué te frenaría a entrar en la nueva propuesta? Yo entiendo que más que nada el elenco humorístico. Ok. Sí, porque yo cuando entré allá a Telemicro, yo la primera vez fue con el show de la comedia y a mí me vendieron el proyecto de que un sistema bienvenido sketch grabado en formato de y yo dije ah, properísimo, vamos a darle. Incluso yo me ofrecí con Villalobo ayudarlo y decir ah, vamos a montar y cosas así. Después que yo estuve allá veo que no es eso y el segundo sábado que yo grabé, el segundo lunes que yo grabé yo le dije a Villalobo yo no voy a estar aquí porque lamentablemente el formato que tú me estás dando es un formato que yo no manejo y yo no me puedo engañar a mí mismo por cuarto porque yo por cuarto yo trabajo donde estoy feliz. Claro. Entonces es lo mismo que tú a Daniel Luciano le doy un libreto y dices apréndete esa vaina. Si él no se lo aprende él no se maneja el sistema mío. Entonces me preocupa obviamente el hecho de los talentos porque las chicas yo creo que se preocuparon por el hecho de que el programa el programa puede estar a un paso de volverse una opción la opción 3 otra vez porque la opción 3 se tiene el mismo formato una presentadora que intercede que interviene con personajes humorísticos y hay comedia y Tunaí es prácticamente lo mismo lo único que el humor de Tunaí es muy satírico porque nos burlamos hasta de nosotros mismos y de las situaciones que están pasando entonces y no ustedes no tienen comedias de situación no no hay ni que es un panel entonces eso es lo que me preocuparía obviamente porque yo conozco la estética y la forma en la que yo trabajo y a mí me preocupa mucho el hecho de contaminarme porque es muy fácil tú recurrir a lo a lo banal así a lo malo por decirlo de una forma así para tú conseguir el rating más rápido entonces no o sea como que me preocupa eso claro Miguel si me ha dicho en caso de que tú te quedes yo conozco tu estilo así que no te preocupes por las personas que yo tal vez piense que vaya a poner entonces eso indica que a ti te gustaría si no entras a Tunaí entonces y entrar al reperfero tú no escuchaste que no bebe hay que beber el reperfero es la intención diversa a todos no nada que ver tu norte es reperfero no no es mi norte no no eres sexy no eres sexy mi amor tú tienes como 15 minutos al lado mío si tú no te has pasado de este lado la respuesta es obvia pero no o sea ¿por qué tú le tienes miedo al reperfero? lo primero es que yo para trabajar en reperfero tengo que dejar ese docente el profesor y es un profesor que se ve igualito que el alumno tú lo ves junto a todito así tú dices ¿cuál es el profesor? exactamente por eso no lo dejan poner su uniforme no no puedes venir aquí con camisa azul claro cállate que con el polochera promoción de los estudiantes yo me lo he puesto y hay profesores me han dado cocotazos ¿quién entra al curso? para el curso dice ay perdón yo soy el coordinador el coordinador señor coordinador toda la producción que estuvo con René se fue menos Orlando Orlando sigue ahí y yo creo que Alduay todavía sigue ahí y de los talentos Bobadilla y yo todavía estamos ahí es un lío sacarlo bien de ahí y del quince agarro no lo que pasa es que él ha trabajado con todos los productores entonces ahí no hay tema con eso claro si está melancólico el viejito mira fruto entonces de esto pues tú sabes es obvio que hay estos movimientos y eso has recibido ofertas desde fuera bueno bien me llamaron ayer ¿quién te llamó? me llamó de univisión me llamó una productora muy importante Edilenia exacto te llamó Edilenia para que entrara divertido para hacerme una para hacerme una propuesta ok pero yo le dije dame tiempo déjame analizar déjame analizar pero mañana será muy bonito yo le dije dame tiempo porque como talento yo entiendo que volver a divertido ya como proyecto fijo y único eso me devolvería el pasado entonces sí porque está muy claro o sea no te quiere ensuciar no no él tiene un norte el mismo el mismo hijo de Jochi Ricardo dice yo entiendo que lo que conviene es que te quedes en tu nai analiza o sea él no te quiere no él me quiere él está ceruchando la baile exacto él no te quiere lo llame Edilenia y oye lo que él le dice él a él le dice a ti lo que te conviene quedarte en tu nai oye no te quiere él me dijo él me dijo esta es tu casa pero yo entiendo que si tú quieres seguir en tu nai es una buena plataforma porque tú en tu nai estabas teniendo un protagonismo muy importante entonces volver aquí a divertido obviamente ya la gente extraña a la pasante pero es la pasante solo la pasante yo quiero que tú vuelvas a ser la pasante entiendo que sí tal vez otras cosas te gustaría ser por ejemplo sustituir a Jochi la estatuilla es tuya la de este año haciendo una haciendo una albermenada sí, sí, no pero sí entiendo en verdad que con la camada de talento nuevo que metió Edilenia como que verte ahí sería así como un retroceso no por el programa en sí sino porque ahí lo que se está viendo como talento joven y ya tiene un talento comprobado lo que pasa es que no sería un retroceso para mí porque yo volvería pero puede ser un retroceso para tu vehículo si tú no aceptas una oferta no, no, mira hay que pagar es peor que ser un retroceso para tu vehículo porque si en Telemicro no se llega a un acuerdo tú me verás con mi vestido azul el domingo como si nada como debe ser y ahí mismo me burlo pero todo es efímero Telemicro paga 15 y 30 no, mensual mensual o sea, este 30 tú estás esperando un sueldo de allá o esa misma pregunta la hizo el dealer este 30 te llegaremos porque nosotros sí lo estamos esperando no, gente bueno vamos a decir que yo estoy analizando hasta el 30 pues si nos vamos por lo técnico no es culpa mía lo que está pasando y todavía faltan dos semanas para el 30 no, pero igual Miguel, cuéntame estoy analizando Miguel, dame tiempo o sea que en Semana Santa tú te has quedado por presupuesto bueno él es de los que se quedan él hace la Pascua Juvenil entonces y otras otras plataformas te han hecho ofertas para no, no hasta el momento hasta el momento solo el equipo de Hochi porque ellos obviamente están preocupados ellos están en una línea de que queremos tu avance pero tampoco queremos que te fuñes sí, claro claro qué bueno ellos me llamaron me dijeron mira, esta es tu casa cualquier cosa cualquier decisión que tú tomes te la vamos a apoyar y te vamos a ver crecer pero cualquier cosa si tú tienes que volver vuelve pero es válido plantear lo que tú quieres para ti como actor como artista tú le planteas y pones sobre la mesa lo que tú quieres lograr con los personajes y ahorita sí claro tú no entiendes que este ruido que ha generado esos cambios bruscos en el programa al que tú pertenecías como que concho le quitaron como sabor a tu triunfo como comediante del año me han tumbado el sonido donde me invitan no me están invitando para hablar de mi triunfo sino para hablar de eso y el carro tintineando el mejor soberano de la casa ahora mismo el sistema de luz intermitente lo tengo yo aquí pero lo chulo es que el carguito que yo tenía lo vendía mi papá cualquier caso de emergencia dame el carro no yo entiendo yo entiendo que sí obviamente ha quitado un protagonismo por decirlo así pero al mismo tiempo me ha puesto a analizar porque yo he dicho ok yo tengo ya yo tiendo a rehuir de donde me va a crear ruido o problema entonces yo como que estoy analizando a mí mismo yo digo analiza la situación porque esto puede ser que sea un crecimiento para ti o sea si vuelve por decirlo tú yo tomé la decisión de estar yo soy del poco talento que se quedó que tomó la decisión entonces ya obviamente ya yo conozco el sistema de tú ya yo sé cómo marcaban a la banda ya yo sé cómo le decían a los talentos qué es lo que tenía que hacer y eso de una forma u otra puede servir al mismo Miguel porque de una forma uno es amigo de Miguel y uno a mí me apena lo que está sucediendo porque lo que se ve es que Miguel está votando gente eso es lo que se ve y no es así Miguel no tocó ese programa ¿y quién por qué lo tocó? Miguel no eso me imagino que son decisiones administrativas por el tema del cambio de canal pero Miguel cuando llegó le dijo a Daniel no maneja tú el programa claro claro él no dijo ni que mire ustedes van a nada de eso o sea la decisión en realidad no fue de Miguel yo entiendo que es por el tema del cambio de canal que todo se desencadenó decidieron cambiar de canal las muchachas no les gustó la decisión obviamente Miguel no es que decide eso solo decide el dueño humedía vamos a estar claro y Pucho le dijo que traía una vaina cuando se entró el cambio de canal y Pucho le dijo que traía una taza ¿qué? diablo que vete Pucho le dijo trae primicia y embutes a veces no sabemos y traigo opiniones ayer en Pograte dando opiniones estamos evaluando cuáles dos presentadoras podrían ser las ideales para el programa ahora dos figuras que tú entiendes que harían buen trabajo ahí como conductoras principales del programa bueno mi hermano está difícil porque hay muchas figuras buenas sí pero yo así yo no quisiera tocar ese tema no porque o sea si no te la ponen a ellas dos esa es otra razón por la que tú no vuelves no obviamente obviamente ya no serán ellas dos porque ya renunciaron pero mi trabajo es ir adaptándome porque uno como humorista se va a ir adaptando pero yo decir te di que ah mira ponme a esta porque al final yo puedo decir tráeme a Pamela de León ajá si el canal no quiere a Pamela de León entonces yo no voy a decir ah pues yo guardo en un ciento no me quiere nos quedamos con un piloto y no salió ya momento orgánico momento de puya semana para todos pero no alzó vuelo chicas chicas comunicadoras no te no te no te se decidir que ah mira ella pudiera funcionar pero eso de tú sabes que lo que pasa que no depende de qué tan tan buena comunicadora sea depende de cómo tú te adaptes al programa porque tú vas a llegar con humoristas claro entonces es un sí pero te voy a decir una cosa a ti quizás te vaya a ir más cómodo por ejemplo con una gaby de sangre y una caro brito que te hacen más coro porque tú sabes caro ni aquí no 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 creo que te hiciera mucho que hiciera mucho coro y no porque viven como tú dices en el clavo viven otra cosa te va mejor porque te hacen más coro o cuál te hacía más coro de la dos caro ni o nayoni no nayoni tiene un sistema de de entrar más en la chelcha más raro lo que pasa es que es un contraste y ese contraste se funcionaba funciona ustedes le sacaban partido a que estaba en el aire caro caro no 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 porque caro ni tú me entiendes ella no es muy ella no es muy guau guau no pero es muy hermética no pero por ejemplo en la parte de los segmentos míos caro ni funcionaba conmigo si si porque yo tú tuviste una cosa con caro no venía no funcionaba eso es lo que tú quieres dejarme caer no no vi en tu mirada ahorita el titular de todo el román se entrego hoy ay 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 y se van los dos todo tranquilo ya yo lo tengo el titular el titular ya yo lo tengo el titular pucho el trayataz ah bueno es que es lo que él tiene con pucho no no va por ahí va por ahí no pucho mira pero no pero eh porque oye que lo que pasa que al yo ser director de teatro yo me doy cuenta cuando algo está bajando el ritmo y yo como que se la voy se la voy pichando ah que si ok pa y va embateando ahí pa con Nayoni Nayoni llegó ya al punto de fuñirme en vivo con el medialengua con los medialenguas y de decirme tranquilo que a él le falta una letra en el abecedario y la gente ya Nayoni había un enfrentamiento pues ya Nayoni sabía donde darle de las extremas de las extremas yo una vez ajá el cambio va ay mi madre aguanta que falta poco y fuerte Noel de las extremas tranquilo ya llegaré ya llegaré no serán los 40 años de ahora pero yo voy de las extremas a quien te gustaría que pusieran en tu Nay por la noche con quien tú dirías con ese trabajo y se le va a dar duro el programa y va a quedar hasta mejor de las extremas la única con la que yo he tenido dinámica y he conversado con Nelfa ok y la verías en ese proyecto si la ponen yo siento si ponen a Nelfa yo siento como trabajar con ella Denise se autoproclamó ¿de qué? Denise se autoproclamó el acento también se está pegando pero el de quien ellos tienen eso ellos van a pegar todos los acentos mira es que la lengua se configuren ella decía que ella sería una de las mejores comunicadoras a nivel de cumplir con una rutina humorística Denise Peña si tú consumes el trabajo de ella la has visto yo sé que estuvo en la opción pero nunca vi el trabajo porque obviamente ese espacio es en horario de trabajo mío de escuela y como que yo nunca estaba pendiente a la opción 13 pero yo sí tengo entendido que ella trabajó y tuvo intervenciones con personajes tú ves pero tú sabes que son dos estéticas diferentes también porque Tunaí manejaba un humor diferente aunque sea un humor de intervención no era un humor que dependía mucho como de la improvisación Orlando no daba un libreto y Orlando me sabía de un libreto a mí y yo se lo desconstruía yo decía mira esto puede decirse así esto vamos a decir de tal fondo y tal cosa y mientras estábamos fuera del aire yo le decía a los muchachos mira vamos a entrar así cuando yo diga tal cosa nos tiramos entonces eso le funcionó mucho a Daniel porque Daniel me dijo como tú eres director de teatro tú estás dirigiendo el sketch la gente cree que están improvisando pero ya tú tienes el esquema y eso funcionó entonces con la opción que es una escuela que ellos tienen ellos entran y fluyen y eso y eso depende mucho de quién tiene el micrófono como cabeza porque una gente no lo puede saltar de algo y yo le digo ok wow un ok ya lo bajó ahí mismo entonces eso es muy importante porque yo entiendo que un presentador que va a intervenir como comediante tiene que saltar con porque pero y para qué pero y por qué porque eso va jalando mala cosa y van subiendo tirando la comedia claro entonces yo entiendo que la que estén ahí en caso de tienen que fluir con el comediante y dejar y dejarse llevar claro porque hay cosas que por ejemplo no se pueden hacer porque a mí no me gusta ese tipo de tema y ya hay ahí creó un conflicto porque ahí empieza a crear un conflicto con el libretista y el libretista tiene que estar cambiando todo huyendo claro claro bueno Noel mi hermano fuerte éxito Noel con la decisión que vayas a tomar recibe el apoyo nuestro no importa y recomienda a Pamela sí háblale del piloto que se quedó ido sin vuelo era bueno pero eso era un proyecto de Rene así que no creo que me preguntaré después de ir con un poquito de José Laluz que es uno de mis personajes favoritos porque uno de los mejores amigos míos es ex novio de la hija de José Laluz y cuando ellos terminaron yo fui a su casa y le dije bárbaro hay telera aquí es navidad mi pica pollo mi pica pollo entonces dame dame José Laluz para eso qué tal amigos mi nombre es José Laluz experto en todo suscríbanse al liderazgo y responsable tú no hay por la noche un pica pollito un pica pollito no yo soy dañino para anti-constitucional tú no hay por la noche un espacio que nació en Telmic y ahora desaparece como está desapareciendo el PLD se van los miembros me fui yo porque no me sacaron me fui y ahora me llaman ahora mismo Daniel lo llama y entiendo que hay que hacer una reestructuración porque Tunaí por la noche es un proyecto que se vincula con el nacimiento de Jesucristo que no creo en Jesús no creo en Jesús pero ustedes creen tengo que irme ¿cuándo nació Jesús? ¿cuándo? hace dos años y fue de noche que nació ¿y cómo se llama el programa? tú no hay por la noche ¿qué? ¿es verdad? todo está conectando todo está conectando es cuestión de analizar hermano cada vez que yo vengo a esta cadena tengo miedo de encontrarme ¿pero te ha dicho algo? no nunca pero seguro que te disfruta seguro que sí claro que sí Noel gracias por venir echándome la palabra ¿cómo te seguimos en la red y cómo escuchamos tu música? ¿qué música? Noel Ventura 11 me pueden seguir en Instagram como Noel Ventura te toca te toca después grabar ya que se fue lo Noel Pop ahorita estoy yo solo me pueden seguir como Noel Ventura 11 ahí me pueden seguir comentar y en momentos yo responderé yo comento gracias Noel Ventura el comediante del año gracias este es el joe